Una original y llamativa forma de comer los productos más cotidianos es la que hoy nos trae la empresa Zayintec, con sede en el Parque Científico Tecnológico de Almería. Tras año de trabajo ha desarrollado unos novedosos moldes que bien para particulares o bien para la producción a gran escala dotan con esta curiosa forma a tomates y pepinos, aunque solo de momento pues ya se plantean aplicarlos a otros productos como los limones. El mecanismo ya se encuentra patentado y la empresa ya se encuentra en negociaciones con cadenas de distribución de supermercados nacionales y extranjeros y, cómo no, cuenta con el apoyo de productores y exportadores almerienses. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar toda la infraestructura que se ha desarrollado en los últimos 25 años en la provincia para añadir nosotros un poquito, un granito de arena a todo este sector y a todo este modelo industrial. Y entonces decidimos diseñar un molde de uso alimentario, como el que veis aquí. Es un molde que es de pudece alimentario transparente, certificado para uso alimentario, que fuera un molde que pudiera ser utilizado desde un punto de vista industrial. Además, Zayintec ya cuenta desde hoy con el trabajo del Centro Tecnológico Tecnova, que avalará con sus estudios la calidad del producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!